Una vez más, dice Estas son las mañanitas que canta el Rey David A los muchachos bonitas se las cantamos así Despierta, la despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la bravo! ¡A la sin bomba! ¡Imana! ¡Imana! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chiquitibum bombita! ¡Chiquitibum bombita! ¡Ay que bonita! Ahora sí su mordida... ¡Mordida! ¡Aviéntela! 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 Ahora sí una fila de niños y una fila de niñas ¡Aca! ¡Aquí era de niñas! ¡Aquí era de niñas! ¡Aquí era de niñas! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Va a estar unos minutos más Mimí por si alguien se quiere tomar la foto! ¡Porque Mimí ya se va a Walt Disney! ¡Si alguien quiere tomarse la foto con Mimí! ¡Para tú la piñata! ¡No! ¡Esa no! ¡Esa es la mía! ¡Muy bien! ¡Chicas! ¡Acá! ¡Tómense la foto con Mimí! ¡Ándenles! ¡A ver ahí mamá! ¡Para llevarme al Mateo y a Lucas de Recuerdos! ¡Ustedes en esta fiesta inolvidable! ¡Ahí pónganse chicas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Salude! ¡Eso es! ¡Tremendas travesuras! ¡Inolvidables! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¿Quién sigue? ¡Mimí hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Mimí hacia atrás para que te dé la luz! ¡Mimí! Gracias.